¿Se siente cansado, agotado, sin energía, estresado o negativo? El Triángulo de la Salud es un poderoso nutriente que le va a ayudar a manejar eficazmente el estrés, a apoyar el sistema inmunológico, a fomentar una digestión saludable, promover flexibilidad de las articulaciones, ayudar a mantener la energía, promover la salud mental positiva, proporcionar un mayor apoyo celular y mucho más. Pruebe hoy los productos que forman el Triángulo de la Salud. Llámenos para empezar una nueva vida. ¡Gracias!